Amigo Ricky, nos vamos para el Tropic Y las bailas bien arriba, 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 arriba Presentando los nuevos bienes para todo el país Y canta pasión y dice Cómo te gustaba el papel de Don Juan Cómo te gustaba el cartel de Galán No te controla hasta el momento Y el tiempo te dio la sorpresa y quisiste escapar Ahora tu cabeza si quiere pensar Estás arrepentido pequeño Galán Pasaron los años allá, siguió sola Yo sé que algún día tu picha caerá Te vas a arrepentir no poder disfrutar Que te diga papá Es igualidad a ti Pero encontró con quién ocupar tu lugar Te vas a arrepentir no poder disfrutar Que te diga papá Vas a querer morir cuando te des cuenta Y te logro olvidar Te vas a arrepentir no poder disfrutar Que te diga papá Es igualidad a ti Pero encontró con quién ocupar tu lugar Te vas a arrepentir no poder disfrutar Que te diga papá Vas a querer morir cuando te des cuenta Y te logro olvidar Y te logro olvidar Y las palmitas vienen arriba y a bailar pasión Marisa canta Marisa canta para toda la Argentina Y las palmas donde están Se viene Marisa Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor El sabor lo traigo yo Marisa canta para que te propongas Marisa canta para que te proteme Y las palmas donde están Arriba, che Las palmas vación Las palmas ¿Qué pasa? Cumbia, cumbia Esta todo el país, ¡Viva! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Na, 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 na El que guarda tu secreto Pero soy yo Quien disfruta todo lo mejor de vos Tu mejor sonrisa de tu dulce voz Cuando me dices Cuando me dices Cuanto me extraña Vuelvo a ser yo Vuelvo a ser yo Quien recibe besos con sabor a miel El que sabe que no irás a trabajar Que irás conmigo Una vez más Soy tu amante Soy tu amante El que nombras por las noches Yo lo siento El que guarda tu secreto Tu silencio Tu silencio El que está a disposición Cuando estás mal No te busco Para no comprometerte Yo te espero El que entiende Cuando le hablas En voz baja El que sabe Que el esper y la distancia Soportará Pero soy yo Quien disfruta todo lo mejor de vos Tu mejor sonrisa de tu dulce voz Cuando me dices Cuando me extraña Vuelvo a ser yo Quien recibe besos con sabor a miel El que sabe que no irás a trabajar Que irás conmigo Una vez más Soy tu amante Muchas gracias Muchas gracias